Saludos hermanos y bendiciones. Bienvenidos a su canal, Salvación y Verdad. El día de hoy festejamos dos eventos que nos dan muchísimo gusto compartir. La primera es la obra redentora y perfecta de Jesucristo, que será el video y la reflexión de hoy. La segunda, hoy cumplimos un año en este canal y queremos agradecer de todo corazón a Dios primeramente y a ustedes, pues no sería posible sin su apoyo y amor hacia esta familia. Así que muchísimas gracias y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Si aún no eres parte de esta familia, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que nunca te pierdas nuestros videos. Déjanos tu comentario y tu like, que nos ayudan muchísimo. Empezaremos tomando como base de esta reflexión la profecía de Isaías capítulo 52, versículos 13 al 15, que nos dicen, He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Dentro del versículo 13, partiremos por un significado muy especial, que nos permitirá meternos mejor a la esencia de estos pasajes. Será prosperado, que del hebreo tiene su origen en sacal. Su significado primario es ser prudente, actuar con discernimiento, enseñar, entender, actuar con prudencia o con devoción. Estos son elementos que caracterizaban a nuestro Señor Jesús en su vivir y en su actuar. Dentro de este mismo pasaje vemos ciertas acciones que el Padre tomará hacia su siervo. Prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Es decir, la resurrección, ascensión y el sentarse a la diestra del Padre. El versículo 14 nos habla del surgimiento de una emoción, una admiración o un temor. Este asombro vendrá del cambio sorprendente que tendría el siervo. Su exaltación vendría en contraste con su degradación. En este versículo. La palabra se asombraron nos muestra como esencia ciertos aspectos que derivan del hebreo shamem. Desolado, fuera de sí, ser introducido a un estado de desolación sin tener capacidad de responder o quedar petrificado. Esta situación por la que nuestro Señor Jesús fue llevado a un punto crítico. Los versículos Levítico 26.32 y Ezequiel 26.16 hacen uso de esta palabra nuevamente shamem. Palabra en hebreo que nos orilla a darnos una idea sobre la desolación tan grande por la que pasó nuestro Salvador. Ahora bien, la profecía de Isaías 53 que todos conocemos nos detalla lo que Cristo pasaría al venir y salvarnos. Leamos algunos versículos para meternos más a profundidad. El versículo del 3 al 5 dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, leamos del versículo 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es aquí donde podemos entender el miedo, la angustia del Señor en su última oración. Y si estas palabras pasaron por su mente, el pasa de mí esta copa, cobra sentido. Pero nuestro Señor, este siervo fiel, aquel rey que dejó su trono por nosotros, sólo vio en su corazón la culminación de su obra, por ti y por mí. Imaginemos que el Señor a punto de decir, consumado es, y atravesando el dolor y la desolación tan grande que pasaría, Él reposaba en la promesa que el Padre le había dado, que ya leímos en el versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y dentro de esta gran victoria hemos sido alcanzados. Así como lo dice una canción, mírenlo allí y callen. ¿Acaso hay algo que decir al saber que Él sufre así por mí? Por último, el versículo 15 demuestra cómo los sufrimientos del siervo han causado admiración. Se ha exaltado a lo más alto de tal forma que, por su gran admiración, ante todo lo que ven, toda nación y todo rey tiemble y nadie podrá hablar. Es aquí donde el versículo 13 toma fuerza sobre lo dicho, la resurrección de nuestro Salvador. Es lo que hoy gritamos y podemos decir, Jesús está vivo, y su reino no tendrá fin, ya que la promesa del Padre fue cumplida y Él ha sido exaltado de una manera sublime, como el único Rey de reyes y Señor de señores. Recordemos lo que Mateo 28.6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Si este estudio fue de bendición para tu vida, te pedimos lo compartas. No olvides seguir estudiando estos pasajes en casa. Deja un comentario y sin más que agregar, deseamos que Dios te bendiga abundantemente.